Los autores de diálogo, de conversos, curiosos en redes sociales, alguien que dice y no están hablando desde la derecha, no están hablando desde la derecha, no, no, para nada. Ok, antes de pasar ya a vuestra experiencia fuera de Chile, me gustaría, en tres minutos, estilo televisión, radiografiar el Chile que ustedes dejan y el Chile que hace, que propicia que una persona como Augusto Pinochet, un monstruo como Augusto Pinochet, aparezca. ¿De quién es esa responsabilidad? En primer lugar, porque Chile era un país donde el presidente iba caminando a la moneda. Así es, así es. Y en ese sentido yo quisiera decir, en el caso nuestro, voy a hablar por Mauricio también, nosotros condenamos y rechazamos todo tipo de dictadura, de izquierda o de derecha. Para el ser humano que la sufre da lo mismo, de qué color político sean las dictaduras. Las rechazamos. Todas las dictaduras. No hay dictadura buena, no hay dictadura que pueda ser fortificada. Ese es un elemento importante. Después, con respecto al Chile, al Chile que conocimos, el que nos hizo definir, creo que hay un gran mito también con respecto a Salvador Allende. Pero si uno analiza un poco más, tiene que preguntarse, ¿qué se quiso construir bajo el gobierno de Salvador Allende en Chile de entonces? Y obviamente lo que se quería construir, y está dicho por el propio presidente Allende entonces, y sus partidos, un socialismo a la chilena. Donde los modelos más importantes y más atractivos, los referentes, eran Cuba por un lado, Vietnam por otro, Europa del Este por otra parte. Pero si uno como chileno, y esto mirándolo con mucha calma, examinaba esto, y lo examina hoy, se da cuenta que Chile era un país mucho más, con más libertades, con más democracia, con más diversidad, con más derechos, que cualquiera de esos otros países que eran nuestros modelos. Y esa fue la gran tragedia de esta izquierda, y lo que llevó a Chile también a esta tragedia. El entusiasmo ideológico y el zeitgeist de la época nos hizo avanzar en ese sentido. Pero una cosa está clara. Nosotros lanzamos por la gorda, en nombre de una utopía que iba a ser superior, al Chile real, democrático y libre que teníamos entonces. Y cuando llega el 11 de septiembre del 73, y se instala Pinochet, y bombardea la moneda, lo que hacen los militares en Chile, no es destruir a la democracia chilena, es enterrarla. Porque nosotros, y nosotros habíamos construido eso, ya la habíamos asesinado, en medio de la intolerancia, en nombre de unas utopías, y lanzando por la borda a un país que era infinitamente más democrático. Lo que está diciendo Roberto es muy fuerte. Eso es muy importante. Es muy fuerte lo que ha dicho, que se podría traspolar a ciertos países de América Latina, ahora mismo a las 9 y 24 de la noche, hora de la costa de los Estados Unidos. Es muy fuerte. Camilo, cuando se destruye la convivencia civil, cuando un país entra en guerra civil mental, cuando tú ves a la otra mitad como un enemigo a destruir, no hay ninguna democracia que pueda sobrevivir. Y cualquier final es malo. Eso es lo que los países deben imitar. Eso es lo que, en parte, nos motiva a Roberto y a mí a escribir este diálogo, que tenemos una deuda de un relato histórico verídico. No es que apareció de repente de las nubes un general malo, que sin duda que hizo unas cosas inaceptables, sino que se crearon condiciones y nosotros pusimos un grano de arena, éramos muy jóvenes, pero incluso así no hay justificación para ello. Para qué decir los que eran más adultos, para qué decir el Partido Socialista, todos los partidos que ayudaron a generar esa guerra civil mental. Esa es la tragedia de Chile, un país que era un ejemplo de democracia y que nadie hubiese imaginado al comienzo de los 60, que 10 años después iba a estar con los tanques en la calle, los generales en la moneda y un pueblo completamente dividido. Mi pregunta es, cuarenta y tantos años después, ¿la izquierda chilena ha hecho ya su mea culpa, ha hecho también este análisis que están haciendo ustedes? Porque si no, digamos los altos y claros, estamos felitos, entonces estamos condenados a repetir el mismo error, un y otra vez, como el hámster, dando vueltitas en la jaula. Mira, a la izquierda ha hecho una cierta autocrítica a la vez que utiliza el capital político de la víctima. De la víctima que fue solamente inocente, que quería construir el paraíso, o el bien, o lo que fuera, y llegaron los malos que destruyeron todo. Ese relato incluso está hoy día, es el que impera en Chile. Y una de las tareas de diálogo de conversos es relatar verdaderamente, verídicamente, lo que pasó en Chile desde adentro. Nosotros lo vivimos, estuvimos allí, tiramos la piedra, dimos el palo, después nos dieron un tanque con un tanque encima, y los palos no sirvieron. Pero nosotros pusimos lo que podíamos poner en esa destrucción de la democracia chilena. Hay un asunto que tiene que ver con la responsabilidad cívica, y tiene que ver también con una percepción que muchas veces es equivocada, entre los ciudadanos que viven en países bastante estables, y como nos pasó a nosotros en Chile durante algún tiempo, en democracia. Y es esta convicción, errónea por cierto, de que el país tiene su futuro garantizado, de que la democracia está permanentemente garantizada, de que la convivencia cívica y el progreso de un país están allí asegurados de por vida. No, la democracia, la estabilidad de un país, el diálogo cívico, el respeto mutuo, es algo que se va dando, y se puede ir avanzando, y se puede ir perdiendo día a día. Por eso la responsabilidad socialmente es frágil. Es muy frágil. Y esto es como el tango, ¿ah? Para bailar necesitamos goce. Y cuando un sector decide que, en nombre de sus utopías, puede hacer aquello que considera que es lo ideal para el resto del país, y considera que además lleva la verdad bajo el brazo, como un monopolio. Y el resto del país no cuenta, porque no tiene esa verdad en las manos. Entonces se abren estos caminos de rompimiento civil, de división civil, de polarización, que pueden llevar a cualquier cosa. Y esa es la gran lección del Chile en los años 70, del 73, cuando se produce el golpe de Estado. Si tú como demócrata, como persona liberal, respetuosa de lo que es una república, no la cuidas, esto puede desembocar en cualquier caso. Entonces, ¿puede ser populismo de izquierda, populismo de derecha? Tras que el zarpazo de Pinochet, Mauricio Rojas salió de Chile con la idea de regresar cuanto antes. Se radicó en Suecia. En La Habana, Roberto Alcuero, asiste a la creación de un pequeño ejército apoyado por Fidel Castro para liberar a Chile. Allí conoce al poeta Alberto Padilla y ahí un punto de inflexión absoluto en tu caso. Pero voy a empezar con Mauricio. Tú te vas a Suecia. Lo de regresar a Chile enseguida te pasa como los exiliados cubanos al principio que ahora me decían la próxima era vía en Cuba y tuvieron los pobres que quedarse 50 años esperando. Ahora yo traté de hacer lo posible. Incluso me inscribí en lo que se llamaba la Operación Retorno. Que significaba irte a Cuba, ser entrenado, dejar allí a tu compañera, a tu mujer, a hijos si los tenías y partir a Chile. O sea, tú querías seguir siendo... Pero yo estuve esperando el pasaje para irme a Cuba. Que no llegó... Que no llegó... Que no llegó nada y todo. Pero listo, ahí. Dejé mi departamento, todo estaba esperando. Hasta ese punto llegó, digamos, mi entrega por esa pasión revolucionaria. Por suerte, por alguna cosa que no está en mi dominio, en mi conocimiento, esto no funcionó. Si no estaría, o hubiese ido a África, o estaría muerto, quizás no estaría aquí a lo mejor. Y así llegué a la socialdemocracia de Suecia y me quedé allí después. Ahora esto es muy interesante porque si bien Roberto enfrenta al socialismo real, brutal de la dictadura, yo enfrento al socialismo suave de la socialdemocracia. Y era maravilloso. Mira, te daba muchas cosas, pero es una cosa que a mí me repelió desde el comienzo. El tremendo poder que el Estado chargaba sobre tu vida. Todos amarevían de técnico, que sabían cuál era la mejor escuela para ti y para tus hijos, o cuál era la mejor clínica. Y donde Ciudadanos, que financiaba ese tremendo aparato con unos tremendos escuelos, no tenía nada que decir, sino que agradecer. Yo pensaba, ¿y por qué nos tienen que mandar tanto? O sea, que también criticas el modelo socialdemócrata de los sueños, que a muchos les parece el paraíso. Pero es que mira, como liberal, cualquier ideología o sistema que le quita al ser humano la autonomía y la libertad, para mí es condenable. Por supuesto que un régimen totalitario, una dictadura como la de Cuba, es mucho más condenable que esa suavidad que tiene la socialdemocracia. Y que hoy día ha cambiado bastante. Yo creo que han aprendido de esto por las crisis que han pasado. También el Estado viene a estar lo va a más. Pero lo importante es que el ser humano no debe delegar ni a un caudillo, ni a un técnico, ni a un Estado. Aunque sea en Suecia. Es unidad. O sea, ¿qué no puedo decir entonces que para Mauricio Roja su estadía en Suecia, aunque iba a ser diputado sueco, del parlamento sueco, por el Partido Liberal, y adora a Suecia, tu estadía en Suecia no fue una canción de agua. No, no, fue muy instructivo porque aprendí que había una forma suave de someterlo. Pero quiero decir, no fue una canción de agua. No, no, no fue chiquitita. Como la tuya en Cuba no fue una canción de Cindy Pablo, que tiene que hacer una maravillosa, pero no fue tu caso. ¿Cuándo regresemos después de la publicidad? Roberto Pueblo va a contar.